El titular de la Secretaría de Salud en el Estado dio a conocer que ante el aumento de casos de rabia en otros estados de la República y uno sospechoso en un animal aquí en Coahuila, pues preparan ya estrategias de salud por el temor de que dicha enfermedad mortal regrese a nuestro estado y afecte a animales, pero también a humanos. Durante entrevista este martes, el doctor Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, dio a conocer que existe una alerta nacional por el regreso de la rabia a México, enfermedad que padecen animales, sobre todo domésticos, pero que afecta a los humanos tras recibir el ataque de estos y cuyos daños podrían ser mortales en ambos casos. Reaparece la rabia, existe una alerta nacional y Coahuila, como siempre, no se puede quedar atrás en las acciones que estamos haciendo. Entonces, el día de ayer, hay dos acciones, el control de los perros callijeros y segundo, el diagnóstico temprano y oportuno, tratamiento oportuno tanto de la riqueza como de la rabia. A nivel nacional, ¿cuántos casos comprobados o confirmados de rabia ya hay? Hubo tres en Nayarit, de los tres dos ya murieron, otro en Sonora, otro en Oaxaca y tenemos sospechosos en Coahuila. ¿Uno? Uno. Explicó que el caso sospechoso de Coahuila es de un gato en Piedras Negras que, tras 10 días enfermo con síntomas de probable rabia, murió, por lo que todavía el cuerpo está en investigación para confirmarlo. Por tanto, ya se establecieron estrategias de prevención, en primer lugar, dirigidas a los animales domésticos, con las jornadas de vacunación para la aplicación del reactivo contra la rabia, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que lleven a sus mascotas. Indicó que posteriormente se llevarán a cabo otras estrategias para los perros y animales callejeros, pero mientras tanto señaló que hay que conocer los síntomas para evitar ser atacados por posibles animales infectados. Bueno, los síntomas de agitación, muy importante, ¿verdad? La agresividad. Esos animales no deben de ser agresivos a menos que el individuo los provoque, ni los perros deben ser agresivos. A menos que te sacase la comida o a los cachorros o les pegues o les levante la mano. Los perros rabiosos son agresivos y tienen mucha salivación. Cabe señalar que el último caso documentado de un perro infectado con rabia en Coahuila fue en el 2003, confirmado por laboratorio, y desde 1993 no se tiene conocimiento de casos de rabia en humanos. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.